Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares que han marcado esta jornada. Juan Marín resalta la cultura del caballo como un recurso de primer orden para Andalucía durante la entrega de diplomas a los alumnos en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. La Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de El Bosque llegan a un acuerdo en cuanto a la cesión de la finca El Imperio. El convenio permite al Ayuntamiento de El Bosque obtener una rentabilidad económica por el uso de sus bienes en beneficio de los vecinos. Varios alcaldes de la Serranía gaditana se concentran mañana martes en la Puerta de Santelmo en Sevilla para exigir a la Junta de Andalucía que no se recorte en el nuevo Plan de Empleo Aire. El vicepresidente Juan Marín ha presidido la entrega de diplomas en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha presidido este viernes en el Museo de los Enganches de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre la entrega de diplomas a los alumnos de la nueva promoción. Cada año decenas de alumnos acuden a la Real Escuela para formarse en las distintas disciplinas del mundo ecuestre. La formación en este sector es uno de los principales objetivos fundacionales de la institución, constituyéndose en una garantía para la conservación y difusión del arte ecuestre. La escuela imparte cursos de formación de especialistas y cursos de tecnificación ecuestre. Además de los alumnos que realizan estudios de dos a cuatro años en la institución para formarse en un oficio concreto por la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, pasan jinetes tanto profesionales como aficionados que buscan perfeccionar sus técnicas con los cursos de tecnificación ecuestre. Aquí se forman los jinetes de las unidades ecuestres del Ejército, la Guardia Real, Guardia Civil o Policía Nacional. Las especialidades que se enseñan en la Real Escuela son equitación, enganches, guarnicionería, auxiliar de clínica quina y mozo de cuadra. El Consejo de Turismo ha resaltado como la Real Escuela ha sabido mantener activa su presencia en el mundo a pesar de los meses de parón en la actividad debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. Bueno, la verdad es que hoy es un día de fiesta, después de casi tres meses con las puertas de la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez cerradas, aunque ha seguido habiendo actividad porque durante todo el tiempo de la pandemia, lógicamente se ha estado trabajando, esta era una actividad que estaba declarada como una actividad esencial. Lógicamente a los animales hay que seguir manteniéndolos, entrenándolos, alimentándolos y cuidando de este espacio. Pero es un día de fiesta porque después de tres meses se vuelve a abrir uno, yo creo, que de los lugares más emblemáticos en nuestra comunidad autónoma y más representativos de cara al sector turístico. La Real Escuela de Arte de Jerez significa esa transmisión de cultura, de tradiciones y sobre todo de un amor al caballo sin igual. El Ayuntamiento del Bosque y la Diputación de Cádiz llegan a un acuerdo de cesión de la finca El Imperio. La Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento del Bosque han formalizado la cesión por este municipio de la finca El Imperio. Se trata de un convenio de cesión de uso temporal y onerosa firmado por la presidenta Irene García y la alcaldesa Pilar García, por el que la Corporación Provincial abonará al Ayuntamiento con 600.000 euros mediante el pago de un canon anual de 40.000 euros durante 15 años. El Pleno del pasado mes de junio aprobó esta operación que pone fin a una situación jurídica anómala de esta finca de 176 hectáreas en la que desde 1983 la Diputación desarrolla actividades agrícolas y ganaderas y que actualmente es propiedad municipal de la localidad serrana. El convenio permite al Ayuntamiento del Bosque obtener una rentabilidad económica por el uso de sus bienes en beneficio de los vecinos, lo que no sucedía hasta ahora. La Diputación, por su parte, asume los gastos según ley que se deriven del uso de la finca. Varios alcaldes de la Serranía Gaditana se reivindican contra el nuevo Plan de Empleo de la Junta de Andalucía. Tras la salida del nuevo Plan de Empleo Aire promovido por la Junta de Andalucía, varios ayuntamientos de la comunidad andaluza, así como de la Serranía Gaditana, han rechazado el dinero de estos planes por haber sufrido recortes en ellos. Cuando hemos analizado los datos nos hemos dado cuenta que en la mayoría de municipios este plan de empleo viene disminuido con respecto al anterior de la Junta de Andalucía. Es decir, hemos perdido dinero para poder realizar contrataciones. En concreto, por ejemplo, en Borno hemos perdido más de 120.000 euros y haciendo un global de la Sierra de Cádiz hemos perdido más de 2.000.000 euros. En total, en Borno se han perdido con respecto a años anteriores 20 contrataciones y con respecto a la Sierra de Cádiz suponen más de 300 empleos. No estamos de acuerdo, los alcaldes no estamos de acuerdo con este nuevo Plan Aire, ya que supone un recorte en materia de empleo y en concreto desde el Ayuntamiento de Borno. No vamos a permitir por ninguna de las maneras que se nos recorte en políticas sociales, que se nos recorte en nada, que no nos quiten nada, pero no vamos a permitir, por supuesto, y vamos a luchar para que no nos recorten en materia de empleo, en el dinero que nos mandan para poder realizar contrataciones. Palomares ha asegurado que estas contrataciones se han recortado significativamente en el tramo de gente joven y personas mayores de 45 años. Dos de los sectores más vulnerables, ya que suelen ser los que más dificultades presentan a la hora de acceder a un nuevo trabajo. El Ayuntamiento de Borno se ha montado una oficina de información a la vivienda en la zona de urbanismo. El objetivo de esta oficina es informar a los vecinos y vecinas de las diferentes ayudas que actualmente hay. Ahora mismo la ayuda que se encuentra a partir del 8 de julio en convocatoria de la Junta de Andalucía es la ayuda del alquiler. Es la ayuda al alquiler que sale todos los años, son seis meses de alquiler en un pago único y también como novedad este año la Junta de Andalucía y debido a la crisis sanitaria del COVID-19 también han incluido aquellos trabajadores que se encuentran en situación de ERTE o bien se encuentran durante el estado de alerta, se han encontrado en problemas de desempleo. En esta nueva oficina se podrá mandar telemáticamente estas solicitudes, ya que se hacen de forma online. Solo le pedimos que venga con cita previa. Esa cita previa es en el teléfono del Ayuntamiento, 956-71-2011 y la extensión es la 43, que es la de urbanismo. Con respecto a la rehabilitación de viviendas, actualmente ese plazo no se encuentra disponible. Es más, está pendiente de resolver el periodo del 2019, a lo que todavía no ha terminado y una vez que concluya, pues de todas formas le seguiremos informando en el momento que abrieran ese plazo lo haríamos. Esta nueva oficina se ubica en la zona de urbanismo situada en el patio de armas del municipio. Ybornos también ha sido otra de las localidades que hoy ha iniciado su campus multideportes. Para este año son cuatro los turnos que serán dentro del campus multideportes. Van a practicar deporte de todo tipo, en el que tengan el mínimo contacto, como baloncesto, pádel, tenis. Y este año, como no tenemos la piscina municipal, al no estar terminada, pues todos los días van a bajar al embarcadero a hacer calla. Garrido recalca que aún se encuentran abiertos dos turnos más. Animamos a los niños y niñas de Borno y Coto de Borno a que se inscriban y que pasen un día agradable y divertido. Este campus multideportes celebra este año su quinta edición. Una edición que, a pesar de ser diferente a las de años anteriores, sigue manteniendo el entretenimiento y la diversión entre los más pequeños como bandera. Y el municipio de Villamartín ha iniciado en el día de hoy su campus deportivo de fútbol. Casi una cuarentena de niños y niñas han sido los que se han apuntado a este campus. Un campus que respeta todas las medidas sanitarias e higiénicas. Van a estar divididos en distintos monitores. Creo que actualmente caben en torno a ocho chavales por cada monitor y van a recibir las correspondientes clases deportivas y educacionales, donde tendrán además desayuno en el polideportivo y utilizarán nuestras instalaciones de forma muy repartida para que no tengamos problemas de contagio o tomemos las precauciones oportunas para un posible contagio en el caso de futuro. Morales ha asegurado que este campus supone una apuesta importante para el ayuntamiento. Había muchos padres que nos lo estaban pidiendo, si bien otros entienden que no es momento de apuntar a su hijo, pero sí había una importante mayoría que va a hacer uso del campus. Y esperamos que a partir del lunes, que se desarrolle todo durante el mes de julio, con la debida normalidad y que todos los chavales puedan disfrutar de esta acción deportiva, lúdico-deportiva y además educacional que se practica desde hace ya algunos años aquí en Villa Martín. Los niños utilizarán la piscina, pero utilizarán la piscina deportiva, la piscina en cubierta, y esperemos que lo pasen todos estupendamente. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este martes esperamos de nuevo una jornada calurosa en prácticamente todo el país, con un ascenso de las temperaturas que será más notable en el norte península y también esperamos tiempo estable en general. Un calor que se va a mantener durante los próximos días, lo vemos en este mapa en capas medias de la atmósfera. Un calor intenso para los próximos días, aunque vemos que el jueves bajan ligeramente esas temperaturas para volver a subir el viernes y continuar con esos valores altos. Vamos a ver el mapa de superficie de cara a las próximas horas, con predominio de tiempo anticiclónico, de altas presiones, con cielos prácticamente despejados y con viento este martes del norte que dejará rachas fuertes en el litoral gallego, en el Empurda y en la isla de Menorca. Lo vemos con más detalle en el mapa de símbolos, cielos como vemos prácticamente despejados, algunos intervalos nubosos en la parte más oriental del Cantábrico y también en Cataluña, con ese viento del norte dejando la isla de Menorca, rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora y también olas que pueden superar los 3 metros de altura. También soplará fuerte en el Empurda, ese viento del norte, en el litoral gallego y en el archipiélago canario, cielos prácticamente despejados, con viento en régimen de alisios que también dejará algunas rachas fuertes. De cara a la tarde la situación va a continuar con predominio de cielos poco nubosos o despejados, con tiempo estable aunque crecerá en el interior peninsular, nubosidad de evolución diurna, también cielos despejados en el archipiélago balear y también en el archipiélago canario. Acabamos con las temperaturas, unas temperaturas en las máximas que para este martes van a subir, como vemos, en el norte peninsular, menos en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en el archipiélago balear. Ahí van a bajar las temperaturas máximas y en el resto se van a mantener con pocas variaciones o van a subir ligeramente, también van a subir algo las temperaturas en las islas canarias. Vamos con los valores, unas mínimas, como vemos altas en el sur, 25 grados para este martes de mínima en Jaén, 22 en Almería, destacamos los 24 de mínima en Valencia, los 22 en Barcelona, más frescas esas mínimas en el norte, 10 en Palencia, 13 en Valladolid, 11 en Soria y acabamos con las temperaturas máximas, destacamos estos 43 de Badajoz, estos 40 en Cáceres o Ciudad Real, 38 en Madrid, 41 en Sevilla, 34 en Palencia, 36 en Teruel, 30 de Máxima en Palma y 35 en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. Juan Marín resalta la cultura del caballo como un recurso de primer orden para Andalucía durante la entrega de diplomas a los alumnos en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. La Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de El Bosque llegan a un acuerdo en cuanto a la cesión de la finca El Imperio. El convenio permite al Ayuntamiento de El Bosque obtener una rentabilidad económica por el uso de sus bienes en beneficio de los vecinos. Varios alcaldes de la Serranía gaditana se concentran mañana martes en la Puerta de Santelmo, en Sevilla, para exigir a la Junta de Andalucía que no se recorte en el nuevo Plan de Empleo Aire. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos más tarde con más información. Que pasen muy buena noche. Gracias por ver el video.